Diccionario. Arroba diccionario. Ejercicio. Se refiere a la práctica o actividad física que tiene como objetivo mejorar la condición física, la salud o el bienestar general del individuo. Puede incluir una amplia variedad de actividades, como correr, levantar pesas, practicar deportes, yoga o cualquier otra forma de movimiento corporal que promueva la fuerza, la flexibilidad, la resistencia o la salud cardiovascular. Además, el término, ejercicio, también puede aplicarse en contextos no físicos, como el ejercicio de habilidades mentales o académicas, donde se realizan actividades para fortalecer el conocimiento y la comprensión en una disciplina específica. En ambos casos, el ejercicio implica la repetición y la práctica como medios para alcanzar mejoras y objetivos personales.